Música Seguir una trayectoria cuya concentración disminuye a lo largo del tiempo ya hemos entendido en virtud de lo que hemos presentado y de la labor del IPCC implica, decía, invertir la tendencia. Si retomamos las curvas de concentración publicadas por el IPCC en el último informe o resumen para decisores constatamos que todas las estimaciones coloquen el nivel de elevación de la temperatura de aquí a 2100 por encima del umbral máximo de 2 grados Celsius o centígrados. Ello implica que para construir un futuro que sea compatible con nuestro objetivo de 2 grados centígrados es menester reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello, suponemos que se necesita el compromiso de los estados basándose en cifras y objetivos de estabilización cuya definición y ambición están en el centro de la negociación climática hoy. Pero existen algunos escollos por ejemplo, una falta de visibilidad que conduce a algunas dificultades para cuantificar a qué conducen, aquello a lo que conducen los compromisos. Hemos hecho un estudio en el centro de matemáticas aplicadas para entender en un ejemplo específico a qué hubieran llevado los compromisos asumidos después de la decimoquinta conferencia, la COP 15, que tuvo lugar en Copenhague. Fijémonos aquí en el cuadro que vemos en pantalla que corresponde a lo que sucedió a finales de enero de 2010. Algunos países se comprometieron a alcanzar niveles de emisiones en 2020, compromisos que estaban consignados en el Acuerdo de Copenhague. Están agrupados en tres grandes grupos. Ven aquí los acrónimos, Australia, Nueva Zelanda, bueno, antes Canadá, perdón, Japón, Estados Unidos, Europa Occidental, Europa Oriental. Luego los países de rápido crecimiento, China e India. Y luego los países en desarrollo. La Unión Soviética, el sub-RSS. Los países de Sudáfrica y Brasil, México y Corea del Sur. Estos países proponen compromisos y lo que querría que veamos aquí en este cuadro son aquellos que corresponden a la primera columna. Ponen allí su nivel de reducción en 2020. Uno tendería a querer compararlos entre sí. Pero hay que analizar antes con respecto a qué años de referencia se establecen estos compromisos. Vemos que hay tres años que vemos aquí, en algunos 1990, 2000 en otros casos, y 2005 en el caso de otros países. Y luego se dan una serie de medidas para cuantificar los objetivos. Algunas medidas se establecen directamente en función de la reducción de las emisiones. En cambio, otras están expresadas en intensidad de carbono. O sea, la relación entre el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, y las emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan de ese PIB. Cuando tenemos un indicador de este tipo, nos damos cuenta que si queremos hablar de futuro, pues bien tendremos que anticipar lo que será el PIB en el futuro. Y ahora tendremos grandes dificultades para cuantificar las emisiones de carbono relativas a este tipo de indicador. O con respecto a este tipo de indicador. Lo que hemos puesto aquí en la última columna es lo que querrían decir estos objetivos realmente. Y lo que se ve aquí es que en el grupo de países industrializados tenemos cifras negativas, lo que demuestra que un verdadero compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que para los países de crecimiento rápido y los países en desarrollo, la proporción de reducción en realidad es positiva. O sea que esto significa que los países estos no reducen directamente sus emisiones, sino que reducen el ritmo de crecimiento de sus emisiones. Lo que pese a todo constituye un gran esfuerzo. No lo hemos de olvidar. Lo que hemos hecho luego es prolongar estos compromisos de aquí a 2050. Hay que entender qué pasaría si más allá de 2020, 2025, 2030, plazos establecidos por los distintos países hoy en las negociaciones, pues bien, si llegáramos a 2050, ¿en qué condiciones se podría alcanzar el objetivo climático? Nos imaginamos dos tipos de compromisos. Un compromiso por país, por gran grupo de países. Este grupo, o estos grupos de países son tres grupos que hemos identificado. India, países industrializados. O sea, perdón, IND, IND, países industrializados, FD, Fast Development Countries, y DEV, que son los distintos países que constituyen este grupo. Fíjense atentamente cómo son estos tres grandes grupos. Están clasificados así porque la lógica de estos países se compara en términos de crecimiento y de ambiciones de desarrollo. Si volvemos al estudio que realizamos, partimos de una referencia que llamamos el business as usual, BAU, que es la curva tendencial que indica lo que podría suceder en términos de emisiones de gases de efecto invernadero si no hiciéramos nada. Gases de efecto invernadero a estas alturas, les tengo que aclarar que solo hemos considerado el dióxido de carbono, el CO2, emitido por los sistemas energéticos de todos los países. ¿Por qué? Pues bien, ya les indicaré el modelo subyacente para la construcción de estas trayectorias y además estos niveles de emisión de dióxido de carbono representan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y el sistema energético y la producción de energías o la producción de energías en general representa el 80% de las emisiones de CO2 anuales. O sea que es interesante concentrarnos en estos elementos. Volvamos a esta línea de puntos que es nuestro escenario de referencia. Con respecto al escenario de referencia hay que hacer hay que tomar toda una serie de medidas para reducir las emisiones y las curvas que están por debajo de la línea de referencia indican el compromiso de cada uno de los países. Una cosa que cabe destacar es que los países se han comprometido en un nivel de porcentaje indicado por el número que está justo al lado de la trayectoria que representa las hipótesis por ejemplo la trayectoria roja que se llama IND FDC 95 eso significa que países industrializados y países emergentes se comprometen a reducir sus emisiones en un 95% con respecto al nivel en el que estaban en 2005. Lo que vemos aquí es que es sumamente ambicioso va mucho más allá de todos los compromisos que se asumieron tanto en términos de plazo como de nivel pese a ello todavía no hemos alcanzado el objetivo. La conclusión es que todos se tienen que comprometer aun cuando se comprometan de manera diferente porque cuando los países en desarrollo se comprometen desde nuestro punto de vista les estamos pidiendo un compromiso con respecto a su propia business as usual es decir la trayectoria que seguirían en 2050 la curva que nos interesa ahora que miraremos ahora porque aspiramos a alcanzar los dos grados que están aquí abajo de la gráfica pues bien es la curva que se llama IND FDC 95 guión DEV 30 o sea que en un 95% los países industrializados y en rápido desarrollo y un 30% de los países en vías de desarrollo con respecto a su business as usual y ahora vemos que sin un esfuerzo intenso de todos los países no podremos ser compatibles con el objetivo de dos grados esta curva traduce compromisos propios por país el compromiso específico de cada país debajo hay una curva en líneas de puntos hemos fabricado esta trayectoria poniendo un objetivo de dos grados en nuestro sistema global como tenemos un modelo que funciona subyacentemente tuvo en cuenta este condicionante y llegó a estos dos grados entonces tenemos dos curvas una que se obtiene mediante los compromisos de todos los países y la otra por un condicionante global las dos curvas están muy cercanas pero veremos luego que será necesario llevar nuestra reflexión más lejos aún para saber qué se esconde detrás de estas dos curvas en la actualidad estamos en una configuración como lo demuestra como lo demuestran las curvas que vemos aquí en pantalla en la que los compromisos están muy lejos de lo que simulamos en un estudio de laboratorio de investigación puesto que aquí hemos reconstituido con las propuestas que llegaron a modo de preparación de la COP21 lo que los distintos países se comprometieron a hacer y en 2025 por ejemplo en el caso de Estados Unidos se comprometieron a reducir en un 26 y un 28% su nivel de emisiones con respecto a 2005 otros en 2030 Europa que se comprometieron a reducir sus emisiones en un 40% respecto al nivel del 90% o sea que hemos prolongado esta curva de aquí a 2050 y se ve que en el mejor de los casos hay una gran distancia entre la curva negra que es del objetivo climático y la primera curva roja a la que todos se comprometieron en el espectro alto de lo que los distintos países propusieron la arquitecta alta de la curva en la curva de la curva Gracias.